A ver, ahora sí, dígale. Irma, saluda a mi compa, porque te están grabando, te están grabando. Salúdalo bien, no seas orgullosa, no seas amable. Otro saludito, te están grabando, te están grabando. Deja preguntarle qué le hizo el negro y se ven cabronar. Irma, ¿qué te hizo tu novio cuando te llevé a jalar el turismo? ¿Qué te hizo? Se enoja, se enoja. Es que la violó el negro. A ver. ¿Qué te hizo tu novio? ¿Qué te hizo, Irma? O sea, no quieren que la descubra. ¿Qué te hizo? Sí, pues venimos a ver este... O sea, que me está ayudando a mí este... No, porque no hay, pero hasta justo.